¿Qué dice? Es el último día que me dejan para hacer así silencio, al fin se va a terminar con él, con mi figura de Cristo, que tenía un pretendiente de ver, yo nunca tuve el dinero, y tú me querías así, y fui por encima de la espalda, que tu gente volvió. Como los bellos de Dios no alcanzaban, hoy me quiero despedir, deseando de corazón que no tumbas, que no te da lo mejor, ay, nunca más, solo te pido por mi, por mi, la de mi vida final. Música 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 Música